Déjame decirte algo, déjame decirte mis sueños, se encarga mi cara de decirlo Déjame decirte algo a veces, no me crees, se encarga tu cara de decirlo Ven, 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 bailemos, música es una buena pieza Que Santiago está bien, que la cruz anda mal, delincuencia es algo, vuelvo a verte hoy Hay que reconocer, hay que aprender, hay que pensar, pedir perdón, también a veces Suelo pasarlo bien, es como no tener presión, es como no tener pasión de un sueño Y de mañana se levanta todo el día, acostumbrándome a las cosas que me digan Como no tener mi calma solo para ti Déjame decirte algo, déjame decirte algo a veces, no me crees, se encarga mi cara de decirlo Ven, 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 bailemos, música es una buena pieza Que Santiago está bien, que la cruz anda mal, delincuencia es algo, vuelvo a verte hoy ¡Gracias por ver hoy! Gracias por ver el video.